En un concurso de radio, un gran premio me gané Fue tan grande mi alegría, que no lo podía creer Donde estaba el locutor, entregándome el dinero Ya verán lo que pasó, con el condenado lechero ¿Qué pasó? El lechero Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Ay, lo mato, lo mato, caramba, yo mato a ese bandolero Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Si yo no cobro mi premio, la culpa fue del lechero Con la hija de un millonario, a casarme le pedí Aunque era requete fea, aunque me sentía muy feliz A mí lo que me importaba, era la plata del viejo Y estando allí en el altar, volvió el condenado lechero ¿Qué pasó? El lechero Lo mato, lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Que me despertó del sueño y no moriría mi suegro Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero No soy un hombre feliz, la culpa fue del lechero A gozar, a bailar y a tomar Rica, plena, con la morera Es con emoción y pena que recibí la noticia Que mi pobrecito abuelo se había quitado la vida Le dejó toda la herencia, los abogados dijeron Cuando la voy a recibir, volvió el condenado lechero Ahí verá Señora, la leche Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Lo sigo, lo sigo matando, yo mato a ese bandolero Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Y sigamos vacilando con la orquesta de piñero